El calendario económico del viernes 18 de diciembre es muy corto, pero vale la pena vigilar algunos comunicados de prensa. Nuestra agenda comienza con dos comunicados sobre la economía canadiense a la 1.30 pm y el IPC de noviembre es uno de ellos. Tanto el titular anual como la inflación subyacente quedaron sin cambios en octubre. El comercio mayorista de octubre saldrá al mismo tiempo. Las ventas han descendido en los últimos tres meses debido a una caída en automóviles y materiales de construcción. La estimación preliminar del PMI de servicios de Estados Unidos de diciembre saldrá a las 2.45 pm. El índice se recuperó en noviembre tras una caída de cuatro meses registrada el mes anterior. Con esto concluye el calendario económico para el viernes. Les habló Sinet McLaughlin. Volveremos con los comunicados de prensa del lunes. Adiós.